¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Podem, Podem! ¡Podem popular! ¡Saluda compañera, le gusta a usted, le gusta a usted! ¡Y ahora que estamos todas! ¡Y ahora que somos tres! ¡Vamos al patriarcado que va a caer, que va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!